Y le pido que abran su Biblia en Judas y vamos a leer versículos 21 hasta 23 Judas, versículo 21 hasta 23 La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice, conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna A algunos que dudan, convencerlo, a otros salvados, arrebatándolos del fuego y de otros Tener misericordia con temor, apureciendo a una ropa contaminada por su carne Amén Ahora vamos a hablar Maltísimo Padre que está en los cielos santificados, sea tu nombre Señor Gracias Señor por este día Señor Gracias por tenernos reunidos Señor en tu santuario Señor Le pido que seas de bendición, los cultos de bendición, que seas de gran bendición Usa que va a predicar Señor, usa de los alabanzos Señor Bendice el culto de, bendice los dos cultos Señor Bendice a todos Señor, gracias Señor Gracias por el maestro, gracias por mis hermanos Señor, gracias Señor por todo En nombre de Jesús Señor, amén y amén Hoy va a pasar lo que van a cantar, la alabanza que son Brandon y Leland Yo le doy gracias a Dios por ese primero que se me ha dado Y quiero que abra su Biblia en el Salmo 150 Y dice, alabale en su santuario, alabale en la magnificencia de su firmamento Alabale por sus proezas, alabale conforme a la muchedumbre en su grandeza Alabale a son de bocina, alabale con saltero y arco Alabale con pandero y danza, alabale con cuerdas y fratos Alabale con ciembros resonantes Y todo lo que respire a la vez, alabale con aleluya Ahora vamos a cantar alabanzos En el altar de Dios En el altar de Dios Que fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios Que fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo pueda pagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Mi alma volará, mi alma volará, cayó de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, cayó de las trompetas, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Mi alma volará, cayó de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, cayó de las trompetas, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. No hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Buen espíritu santo, buen espíritu santo, buen espíritu santo, sobre los creyentes que alaban al Señor. No hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. No hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Como tú, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan tan bien como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas Como la que haces tú No hay Dios tan tan bien como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan tan bien como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas No hay Dios que pueda hacer las horas No hay Dios que pueda hacer las horas Si esta iglesia se moverá Si esta iglesia se moverá No hay Dios que pueda hacer las horas No hay Dios que pueda hacer las horas Si esta iglesia se moverá Si esta iglesia se moverá Madre mía No hay Dios que pueda hacer las horas No hay Dios que pueda hacer la vida No hay Dios que pueda hacer las horas Fidelidad incomparable Pades como tú, bendito Dios Pades que fidelis, tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Pades como tú, bendito Dios Pades con tu fidelidad Pades más tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Y calmar a mí Grades como tú Bendito Dios Grades tu fidelidad Cantémoslo todos juntos niños Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Grades como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Una última vez tu fidelidad Tu fidelidad Deja a mí temer los cielos El firmamento en las estrellas Al oír tu fidelidad En los potentes truenos Y de brillar el sol de tu fidelidad Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos En el firmamento en las estrellas A lo oír tu fidelidad Potentes en las estrellas En el firmamento 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 en las estrellas Si no hubiera conocido al Dios que me armar. No sé dónde estuviera, si a Dios te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me armar. Si no hubiera conocido al Dios que me armar. Si no hubiera conocido al Dios que me armar. Si no hubiera conocido al Dios que me armar. Al Dios que me armar. Si no hubiera conocido al Dios que me armar. Al Dios que me armar. Al Dios que me armar. Amén. 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 No me dejo la, no me dejo alabaré Aunque otro cante para otro Dios es En esta germa era un desvonso No me dejo alabaré No me dejo alabaré Y amaste la, no me dejo alabaré Y ahora alabaré Que el santo nombre de Cristo dijo Ahora dejo a mi hermosita Alguien más Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios le bendiga más Hoy le doy gracias Gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado Y quiero que se pongan de pie Y abran sus Biblias En Marcos 12, 28 hasta 30 Dice amén cuando lo tengan Marcos 12, 28 hasta 30 Y la palabra de Dios se le honra en el Padre Dijo el Espíritu Santo, amén Dice acercándose Uno de los escribas Que los había oído Disfrutar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos Es oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás a tu Señor, tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Amén Ahora vamos a orar Gracias Señor por este privilegio Que se me ha dado de predicar tu palabra Señor Se lo pido Señor Que tú seas ayudándome a predicar Y que cada una de Y que esta palabra edifique Cada uno de estos niños en su corazón Se lo pido Señor En nombre del Padre Hijo Santo Amén Ahora se puede sentar Y ahora voy a hablar Del mandamiento Que es el Que es que Tienen que amar Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Voy a hablar de cuatro puntos El corazón El alma Y la mente Y las fuerzas Vamos a hablar del corazón primero Nosotros tenemos que amar a Dios Con todo el corazón ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede responder? Ashley Amén Eso significa que tenemos que leer La Biblia Y amar a nuestro prójimo ¿Quién piensa que Dios tiene un buen corazón? Dios tiene un buen corazón Porque Él mandó a su único Hijo Para morir en la cruz Por nuestros pecados Si eso no hubiera pasado Nosotros no estuvíamos aquí Por eso nosotros tenemos que darle gracia a Dios Todos los días El corazón también expresa Cómo nos sentimos Porque nosotros podemos Estar bien felices por fuera Pero en el corazón podemos sentir diferente Por ejemplo Si tú estás en iglesia Y estás adorando a Dios Y te sientes bien por fuera Pero por dentro tu corazón está resentido Porque sabes que robaste algo en un lugar O agarraste algo que no es tuyo El corazón sabe que Él tiene que pedirle perdón a Dios Nosotros también tenemos que Entregar nuestro corazón a Dios Para que Él sea guardándonos Por el camino correcto y mejor Como dice en Mateo 7, 13 al 14 Vamos a leer en Mateo 7, 13 al 14 Entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosta es el camino que lleva a la vida Pocos son los que hayan Nosotros tenemos que amar a Dios Con todo nuestro corazón Para que nosotros expresemos el amor de Dios Y que nosotros lo compartamos con otros niños Que estén en la escuela O unos amigos que ven Ahora vamos a hablar del alma Nosotros tenemos que cuidar nuestra alma Nuestra alma es valiosa Nuestra alma es la vida Que va a ir al cielo En el cielo del infierno ¿Cómo podemos apartar nuestro tiempo a Dios? Brandon ¿Alguien más? ¿Puedo responder cómo podemos apartar el tiempo a Dios? Ashley Amén Jasmine Amén ¿Alguien más? Podemos apartar el tiempo a Dios Orando, ayunando, leer la Biblia Cantar alabanzas y ir a la iglesia Imaginizar a otros niños y velar Nosotros tenemos que hacer estas cosas Para que nuestra alma vaya agradando a Dios Nosotros también tenemos que tener esta alma limpia sin pecados Como dice en Efesios 5.27 ¿Alguien puede leer este texto del libro? Efesios 5.27 A fin de presentar Presentarse Asimismo Una iglesia Conoce Que no Mierda Mucha ni Arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa Sin mancha Amén Nosotros tenemos Como dice en la Biblia Que nosotros tenemos un vestido blanco Y cuando sea el rapto de iglesia El Señor va a ver nuestro vestido Y si tenemos el vestido con mancha Vamos a ir al infierno Pero si no tenemos el vestido sin mancha Vamos a ir al cielo ¿Quién quiere ir al cielo? Amén Ahora vamos a hablar de la mente ¿Qué es la mente para ustedes? ¿Qué es la mente para ustedes? ¿Alguien puede responder? La mente Ashley ¿Que nosotros pensamos cosas que a Dios le haces? Amén Nosotros en la mente tenemos que pensar cosas buenas Porque Dios también ve adentro de nosotros y en nuestra mente Con la mente nosotros tenemos conocimiento de lo malo y de lo bueno Cuando estamos en iglesia la mente tiene que estar concentrada en las cosas de Dios No tenemos que estar pensando lo que van a ir a comer después del culto O lo que van a ir a jugar después Nosotros tenemos que estar escuchando el pan de la vida cuando estamos en la iglesia Y cuando estamos en la alabanza de adoración tenemos que estar con los ojos cerrados Y tenemos que estar varados y no sentados Porque cuando hicieron los ojos físicos se abren los ojos espirituales Y los concentramos en el Señor Como dice en Colosenses 3.10 Y dice Que concentrarnos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra Porque Dios es el que nos hizo y tenemos que darle gracias a Dios No, tenemos que darle gracias a todos los días Porque Él nos levanta en la mañana y nos da casa y cama y comida Porque algunos niños no tienen donde vivir o dormir o tienen nada de comer Ahora vamos a hablar de la fuerza Nosotros tenemos que tener fuerza como el águila Como dicen Isaías 40, 29 y 31 Dios le da la fuerza al que le sirve Y el que le sirve lo multiplica a otros Por ejemplo, si un niño o niña está en la iglesia Dios le da fuerza para que le predique a otros niños Dios le da fuerza a los hijos o hijas de Él De Él para que no se cansen de hablar de la palabra de Dios Dios da la fuerza Ahora vamos a ir a las preguntas Si apretaron atención hoy ¿Cuál era el tema de hoy? Brandon ¿Cuáles fueron los cuatro puntos? Leirani ¿Cómo pueden estos puntos edificar nuestras vidas? ¿Alguien más de los que ya participaron? Leirani Amén Hasta aquí he llegado en mi tiempo y dejo con el que persigue con el servicio Dios les bendiga ¿Entendieron lo que la niña predicó? ¿Sí? Ok Las niñas que estaban atrás ¿Entendieron? ¿Qué fue lo que dijo ella que teníamos que tener en mente? ¿Qué fue lo que dijo ella que teníamos que tener en mente? De nuestro corazón salen las cosas buenas y salen las cosas malas también ¿Verdad? Por eso dijo que el corazón tenía que estar dispuesto O sea, para adorar al Señor Porque cuando el corazón de nosotros es un corazón bueno Nosotros vamos a querer hacer solamente las cosas buenas Diga Amar a Dios Amar a Dios, ¿verdad? De aquí sale el amor a Dios ¿Y cómo le vamos a demostrar al Señor el amor que le tenemos? ¿Platicando en el culto? Amar a Dios Ok Vamos a estar en el culto ¿Ustedes creen que nosotros cuando estamos en el culto Cuando no cantamos y estamos ahí Que no levantamos las manos Nosotros amamos a Dios ¿Le estamos diciendo al Señor que lo amamos? No ¿Verdad que no? Pero cuando nosotros venimos Y ya desde cuando sabemos que es domingo Y que vamos a ir a la iglesia Y empezamos a alistarnos Y entonces nosotros pensamos y decimos Bueno, hoy voy a cantar esta alabanza ¿Cuánto le pasó ahora? Que desde que estaba en su casa pensaron y dijeron Ah, hoy está el culto de los niños Hoy voy a cantar esta alabanza ¿Quiénes pensaron eso antes de llegar aquí? Vamos, Duen ¿Tú también? Así es cuando nosotros, ¿verdad? Estamos preparándonos Tenemos que venir con ese pensamiento Porque el pensamiento, ¿verdad? Tiene que ser siempre Oh, ¿de qué manera le voy a servir este día al Señor en la iglesia? Dios bendiga a todos los niños Porque son poquitos los que estaban platicando Pero muy poquitos Pero la próxima vez ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros adoramos al Señor Cuando la hermana está aquí cantando Y nosotros estamos platicando con el otro niño que está a la par De esa manera No estamos nosotros adorando al Señor No tenemos el pensamiento, ¿verdad? Adorando al Señor Amén Por eso ella dijo que teníamos que Tener un corazón El alma Y también la fuerza La fuerza, ¿verdad? Que tenemos que renovar esa fuerza como el águila El águila, ¿verdad? Tiene mucha fuerza para volar hacia arriba, ¿verdad? Se trasplanta, se va hacia Pasa las nubes Entonces, pero Tiene que tener Esa águila Una disposición Y decir Yo voy a hacer esto Yo lo voy a lograr Amén Así ustedes también, ¿verdad? Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Alma y espíritu Para el Señor Ya todos los niños que están aquí Son niños que ya entienden Que ya saben Amén Así que Dios les bendiga A cada uno de los que Escucharon la palabra del Señor Yo no sé si De los niños que están aquí Levanten la mano Los que estuvieron en el culto Desde la mañana En el primer culto Ah, ok Miren, todos los niños Ahora yo voy a hacer una pregunta Yo no estuve en el primer culto Pero yo sé que ustedes estuvieron Y estuvieron atentos ¿Quién predicó? No, hermano Mano Héctor Mano Héctor No, aquí, aquí Mano Ismael Mano Ismael ¿Y de qué habló Mano Ismael? Sí, ¿dónde predicó? O sea, ¿de qué predicó Mano Ismael? ¿De qué predicó Mano Ismael? No, aquí, aquí Oh, Abraham Oh, Abraham Ok Entonces, ¿qué aprendieron De lo que dijo El hermano Frank? Vamos a hacer todo por Dios Vamos a hacer todo por Dios ¿Verdad? Y lo mismo dijo La niña ¿Verdad? Que predicó Allison ¿Es tu nombre? La hermanita Allison Dijo que nosotros Que teníamos que tener Un corazón dispuesto Para el Señor ¿Verdad? Que teníamos que tener El pensamiento Para Dios Diga, Brandon ¿No entendió usted? Esa Ah, ok, ok Ya ve Brandon estaba atento Pero había un niño Que lo estaba perturbando ¿Verdad? Y él no escuchó Dice Porque el otro niño Estaba molestando ¿Verdad? Entonces, se ve La importancia Que tenemos nosotros Que tener Porque si usted Platica con él Él no va a escuchar Lo que le están Diciendo aquí Y si usted Le platica De la misma manera ¿Verdad? Por eso Nosotros le damos Un poquito de receso Antes de empezar El culto Para que platique Pero a la hora Que el culto Se va a iniciar Ese tiempo Que muy poco tiempo Sea solamente Dedicado al Señor ¿Verdad? Por eso se le da Tiempo para el que Va a cantar Para el que va A decir un texto Bíblico ¿Verdad? Porque de esa manera Nosotros honramos Al Señor Dios bendiga A la hermanita Allinson Que traba Esa palabra ¿Verdad? Que a todos Los niños Y a todos A nosotros Como maestros También aprendimos ¿Verdad? Que tenemos Que traer Esa disposición Para el Señor Bendito Dios Así que Bueno Vamos verdad A terminar Este culto Dándole gracias Al Señor Porque debemos De darle gracias Al Señor Porque nos Tiene aquí Sentaditos Y estamos Quietos Amén Porque Levántame la mano A alguien Que esté aburrido Que esté aburrido No Verdad Que nadie Nadie Tú estás aburrida Usted tiene hambre Yo entiendo Tenemos hambre ¿Verdad? Porque Algunos Han de estar En ayuno Todavía Aquí De los niños Entonces Después de aquí Nos van a llevar A comer Así que Vamos a ponernos De pie Y vamos a cerrar Los ojos Escucharon Lo que dijo La hermana Allinson Que cuando Estamos aquí Tenemos que Levantar Nuestras manos Al cielo Y tenemos Que cerrar Los ojos Cuando estamos Alabando Al Señor Amén Para así No mirar Al que nos Está hablando Y al niño Que se está Portando mal Porque Diosito Si lo está Mirando ¿Verdad? Aquí no está Nuestro pastor Fidel Que está Mirando Cual niño Se está Portando mal Pero si Nuestro Dios Él si está Viendo Así que Cerremos los ojitos Todos los niños ¿Verdad? Y aprenderse Esos versículos Bíblicos Recuerden Que ya pronto Va a empezar ¿Verdad? En los cultos Allá donde Vamos a pasar Con esos versículos Desde ya Niños Vayan Estudiando La Biblia Para que Cuando pasemos Allá Tengamos ¿Verdad? Que traerle al Señor Amén Así que Vamos a cerrar Nuestros ojo Y vamos a orar Padre amado Te damos gracias Señor Jesús Por este momento Dios mío En la cual Señor de la Gloria Hemos estado Señor Bendiciendo Su nombre Señor Hemos estado Padre santo De la Gloria Rindiéndole Culto a usted Padre santo Bendiga Señor amado A cada niño Señor amado Que trajo Esa alabanza Padre Bendiga A cada niño Señor Que se portó Dios mío Bien Señor Amado Ahí Señor Sin estar platicando Señor amado Dios mío Bendito Gracias Señor Le damos Padre Por cada maestro Señor amado Por el camarógrafo Dios mío Bendito Aleluya Señor Por mi hermano Por mi hermano Que estaba en el piano Señor amado Padre El que está ahí Señor En la consola Cristo de la Gloria Padre Este lugar Dios mío Bendito Lo ponemos en sus manos Señor Todo lo que se hace aquí Padre Porque todo Señor Es para usted Dios mío Amado Ahora Señor Amado Le pedimos Señor Que nos lleve Con bien A nuestros hogares Padre Señor mío Que bendito Que sea usted Dios mío Guardando Señor Amado Esos carros Señor Eterno Amado Dios Guárdanos Y cuídanos Señor Amado Padre Todo el transcurso De la semana Señor Eterno Padre De la Gloria Para que el miércoles Señor Para que el viernes Padre Para que el domingo Podamos estar aquí Señor Alabando Tu santo nombre Jesús Muchas gracias Te damos Padre santo Divino Aleluya Señor Por el permiso Que nos dio Señor De hacerle Este culto A usted Señor Gracias Jesús En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y los niños Dicen Amén Amén